Es la vida, es pasión, historia, es seguirlo adonde sea. Buenos Aires, Madrid, Tokio, llevar la bandera tatuada, hacernos grandes en cualquier cancha. Es un amor incondicional, saber que lo acompañás, que te acompaña, que estuvo, que está y que va a estar. Que es parte de lo que sos, es River, vos me entendés. Ganar, gustar y golear. Ir a buscar la gloria en cada partido, de local, de visitante, es River. Siempre River, siempre la banda, acá, allá, en todos lados.